Pero bueno, vamos a bailar esta noche, sonido. En mi ausencia, en ese carnet no voy a olvidar, solo quiero que me esperes un momento, no tardaré en llegar, yo quiero que tu comprendas, a llamar, por estar a tu lado y hablar, estoy seguro que todo se llama cuando muera. Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. Esto es el CETE Internacional. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Si tú dices que me amas y te vas, si tú dices que me amas y te vas. En mi ausencia, en ese carnet no voy a olvidar, no tardaré en llegar, yo quiero que tu comprendas, mi forma de amar, a sal de la salsa y el vaquero de la salsa. Estoy seguro que todo se arreglará Cuando vuelva, cuando vuelva Cuando vuelva, cuando vuelva Cuando vuelva, cuando vuelva Cuando vuelva, cuando vuelva Hasta los amigos de Santiago O acento la familia de la Peranda La banda de los miserables Hasta la victoria siempre La banda de la meche Yo quiero que tú comprendas Mi forma de amar No veo las horas de estar a tu lado y hablar Estoy seguro que todo se arreglará Se llama cuando vuelva Hasta para todos los Charmines y el Chucky Cuando vuelva Para todos los que ven los de Miravalle Cuando vuelva Todos los cazadores con el gilón de Argentina Cuando vuelva Hasta para Churras Se llama cuando vuelva Hasta para Churras Hasta para Churras Que me amas y te vas Para Roque de Soya Salsa Has esperado mi amor Hasta para Cristo de Soya Salsa Solo quiero olvidar Solo quiero que me esperes un momento No trataré en llegar Yo quiero que tú comprendas Mi forma de amar No veo las horas de estar a tu lado y hablar El tema se llama cuando vuelva Estoy seguro que todo se vuelve a estar Cuando vuelva Cuando vuelva Para toda la banda de la Meche Calle General, Raya y Rosario Hasta la victoria siempre Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Hasta para el medio Que la chica se llama 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 Un último gachito para toda la banda Asá para Meli Asá para Pablo de San Juan Arrona Para el hijo que nació Por culpa del sonido de honor Para pequeño Tony de los Reyes de la Paz Asá para el moño Insoportable de la TNC Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Eso es El Sexto Internacional Para la Meri Muñe Para la Flor Más Bella Delegido de Xochimilco Te amas y te vas Esperado mi ausencia Para olvidar Vamos, sigamos, sigamos Solo quiero que me esperes un momento No trataré llegar Yo quiero que tú comprendas Mi forma de amar No veo las horas de estar a tu lado y hablar A ver A ver esa sabrosita Se llama Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva, cuando vuelva.